Tú eres muy alerta, eres muy consciente de que la gente está esperando mucho de ti en esos cinco minutos que le queda de escuchar el programa de radio antes de bajarse el carro. Y cuando tú eres consciente de eso, estás bateándolas todas. O sea, tú dices, te voy a lanzar 100 pelotas en un minuto. Y tú bateas, hermano, tú le das a todo lo que se te pone enfrente. Unas la mandas para el FAO, la otra la manda para allá. La otra para allá, para allá, para allá. Le pega una señora en la cabeza ahora, pero hay una que sale del estadio. Y es esa pelota la que paga la cuenta. ¿Cómo estás, Luis? Todo bien, todo bien. Feliz de estar acá. Qué alegría tenerte acá. Qué maravilla estar aquí. Este lugar, bueno, primero en tu compañía. O sea, que yo te quiero mucho, te admiro y te aprecio por tantos lugares comunes que tenemos. Oh, hablaremos de eso, sí. Y por las afinidades profesionales a, bueno, a la carrera que ambos escogimos. ¿Qué carrera? Comunicación social. Sea lo que sea que nos trajo este lugar. Sí, digo eso, digo, guau, qué carrera tan inventada. De verdad, te ponen a ver, digo, coño, hizo falta todo esto. Bueno, sí, para conocer a la gente y vaina. Tú sabes que yo no estudié, yo no estudié comunicación social ni publicidad ni nada por el estilo. Yo estudié administración de empresas en la metropolitana y me retiré. Y la gente que ha seguido mi carrera en estos 30 años piensa que yo soy comunicador, al menos comunicador. Entonces siempre he tenido como la duda, o sea, a mí me quedó en la vida como ese gusanito de entender en qué forma pude haber sido mejor o distinto habiendo cursado la carrera. ¿Sabes? Jamás lo voy a saber porque no lo pienso hacer, pero, pero, pero siento que, por supuesto, con toda seguridad me habría sumado, pero, pero bueno, autodidacta. Bueno, pero es un perfecto ejemplo de, o sea, tú no escuchas mucho a un doctor que dice, coño, yo en verdad no estudié medicina, pero empecé ahí a cortar y a ver y vaina y salió y me fue increíble. Es como que es el ejemplo perfecto de que no necesariamente tienes que estudiar la carrera. No, no, no. De hecho, es mi personaje favorito de los Simpsons. Sí, exacto, exacto. Mira, vamos a arrancar por el final. ¿Qué estás haciendo ahorita? Ahora estoy preparando una gira que comienza en noviembre de un nuevo show. Me voy para Dublín y para Londres, Inglaterra. Entonces estoy como, pero si me empujas un poco más, llevo unos cinco meses detenido. O sea, cinco meses en que hice mi último show en Chicago de una gira de dos años donde, bueno, estoy poniendo las cosas de perspectiva, ¿no? Porque estoy, Ovaldo, en alguna forma abrumado. Yo me siento hoy día abrumado por la cantidad de información y contenidos que hay. Oye, de verdad, esto va a sonar a... Yo soy pro de todas las libertades digitales que tenemos hoy día, todas las opciones digitales. Me encanta que todos tengamos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo o desarrollarnos y aprender ante los ojos del mundo y conocer, interactuar con otras personas con la facilidad que lo hacemos hoy día. Pero, oye, qué sencillo era cuando teníamos dos canales de televisión y tres estaciones de radio. Sí, y ya. O sea, ¿sabes? Era un poco más difícil lograrlo. Solo habían tres carajos y todos los demás no existían. Sí, no, no. Yo besé todos esos anillos de las manos de los poderosos que tenían los únicos dos canales para que me dieran una oportunidad. Pero es que, de verdad, yo intento, por ejemplo, a mí me parece fascinante el tema de cómo remueve uno creativamente su trabajo a diario. O sea, ¿dónde buscas tú? ¿Cuál es tu nicho de trabajo? Cuando comienza tu día, ¿qué es lo que haces? Te tomas un café y cómo empieza la labor creativa. En mi caso, durante muchos años, comenzaba, bueno, con la exploración de los diarios, de los periódicos y probablemente repasar alguna cuenta de alguien. Eso me montaba en los patines y luego empezaba, yo tomaba mi vida y me sentaba a escribir. Hoy día me meto en Twitter, leo cinco o seis tuits y se me tapa el coco. O sea, se me seca el cerebro. Es muy feo. El efecto es absolutamente contrario a como era antes. Ahora la abundancia de contenido me congela. Y yo creo que tiene que ver mucho porque no estás viendo realmente periodismo. Estás viendo opiniones, takes. Ya hay demasiadas opiniones montadas sobre lo que tú estás tratando de buscar, que es como algo, una noticia o algo que te inspire para hacer un chiste. Entonces está demasiado revuelto. Sí, y antes no sé si probablemente más o menos todos estamos como en sintonía, hablando de unos 10 o 12 temas globales o locales para quienes estábamos en la realidad que nos tocaba los venezolanos. Y eso más o menos nos ponía en sincronía con los temas de interés. Pero es que ahora es un abanico inmenso. O sea, es una galería pantone de colores infinita. Entonces, de verdad me abruma. Es abrumador. Volvamos un pelín a Dublín y a Londres. ¿Por qué elegiste esas ciudades? ¿Cuál es el...? Sí, sí lo hay. Una razón. Una razón. Bueno, en el caso de Londres tengo ya probablemente unos ocho años que no voy. Yo no me presento allá. Y en el caso de Dublín nunca he ido a Irlanda. O sea, nunca he hecho un show allá. Entonces, me resulta interesante iniciar un show, probar rutinas en lugares donde jamás he estado, porque siento que es como un... No es un comienzo de cero, pero es realmente un experimento, para mí, de inicio interesante, importante. O sea, que es como el inicio de lo que va a ser tu nueva gira y aquí vas a empezar a probar y a lanzar un chiste que estás escribiendo. ¿Cómo estás escribiendo ahorita? Que te sientas a escribir y ya. Ahora estoy, bueno, en esta cosa en la que quienes hemos trabajado con el humor político durante tantos años... ¿Qué es eso? Explícame. Sí, se me acaba de prender una luz que dice, warning, warning, warning. Estoy... Oye, ¿cómo cuesta, cómo me ha costado a mí retomar el interés? El interés, porque fíjate, para hacer, siento yo, para hacer buena rutina o buenos chistes sobre cosas universales cotidianas, hay que estar realmente interesado en lo que normalmente, cotidianamente, a veces pasas por desapercibido. Entonces, cuando realmente te interesas en el proceso de preparar, servirte y tomarte un café, cuando eso realmente llama tu atención, es cuando descubres cosas que pueden interesarle a los demás, que los demás digan, ¡guau! La rutina del café. Y pensar que yo hago lo mismo que este tipo todos los días y nunca lo había visto. Ahí está la magia, la de la observación. Tienes que estar genuinamente interesado. Entonces, de construir esta cáscara, esta armadura medieval con la cual, quienes trabajamos con la política, intentamos hacer uso del sarcasmo y la ironía para desdibujar, para, ¿sabes? Para desarmar a los políticos o a la tiranía y regresar al origen que es tan divertido, porque en verdad lo es. O sea, esa cosa de andar con una t-shirt y un jean por la vida, en lugar de andar encorbatado, cargando cosas y un montón de carpetas manilas, lo descomplicado de la observación de lo común es tan sabroso. Y lo otro es, lo otro me refiero yo a la observación política de la noticia, trabajar con la información, resulta en un ajedrez que si quieres ser bueno tienes que entrar con pico y pala a buscar la pepita de oro, ¿sabes? No es suficiente con hablar con una guerra que está sucediendo, no es suficiente hacer chiste de un proceso electoral, ¿sabes? O de una dictadura que pretende burlarse de todo el mundo, no, tienes que ser ingenioso y demostrar que tú eres capaz de desarmar a estos tipos para que la gente diga, oye, yo quiero escuchar eso. Exactamente, y ya que estás entrando en ese tema, porque me parece fascinante, también depende mucho de qué tan dispuesta está la audiencia a disfrutar ese tipo de contenido, porque yo siento, y aquí voy a usar la experiencia del chigüire, que es la más cercana, que una época, hace 15 años, cuando salió el chigüire, 2008, 2009, hasta 2012, que el humor político era la manera de conectar con las masas o las audiencias en Venezuela, era como que, vamos a hacer un chiste de Chávez, esto le va a ir bien. Y poco a poco fue cambiando, hasta un punto donde era como que todo lo contrario, donde no me menciones la vaina, estoy traumado y no quiero que me hables de la vaina, háblame del café. Y eso, y dentro de todo, creo que eso ha sido una oportunidad increíble para los comediantes de, ya, ya no tengo que estar hablando de política todo el tiempo, y eso no quiere decir que sea malo, pero definitivamente llegó un momento donde dije, la gente se cansó de esta vaina. Bueno, yo creo que eso obedece a una realidad, a la realidad venezolana. Exacto. O sea, a lo que nos pasa a nosotros, porque te trasladas a España, y el humor político está ahí, te trasladas a otras partes del mundo, y eso sigue estando ahí. Lo que pasa es que nosotros hemos sufrido un desgaste emocional tan grande. Tal cual. Esto, quienes nos vimos en la necesidad, o tuvimos la determinación de mudarnos de país y convivir con el esfuerzo que eso implica, quienes se quedaron en Venezuela y necesitan tener una vida, y no estar guindando de la esperanza que le pueda dar un líder político, o pueda sentirse reivindicado con un buen chiste, o con un buen señalamiento irónico, sarcástico. Eso es un desgaste, bueno, que no es... A ver, yo no lo llevo a juicio. Se me parece que es la realidad de cada quien. Pero sí siento que, como todo, todo gira, ¿no? Y todo tiene un momento arriba-abajo, y luego tendrá otro momento arriba. Yo comencé en la radio hace, como te decía, 30 años. Y cuando yo empecé, mi premisa era no hablar de política para convertirme en una alternativa a la oferta política que había en la radio en las mañanas por aquellos tiempos. Y así lo hice. No había absolutamente nada político en mi contenido. Empezó, apareció Hugo Chávez en nuestras vidas. ¿Quién? Hugo Chávez. Ok. Hugo Chávez. Hay que buscar en Wikipedia. Hay que googlearlo. Hay que googlearlo. Gracias a Dios, cada día va desapareciendo más y más. Entiendo tu duda. Esto, y bueno, nos vimos quienes teníamos el interés creativo de acompañar a nuestras audiencias en la forma más genuina posible, pues nos decidimos a ir involucrando las cosas que estaban sucediendo y aquella promesa de no hablar de política se transformó en otra cosa. Hoy día, hoy día, mira, qué gran oportunidad para aquellos que no sintieron el llamado a incluir el tema político en sus rutinas, pero también qué gran momento para aquellos que insisten porque esas voces no deben ser apagadas. O sea, el tema sigue estando ahí y todas las formas en que se pueda bombardear a un problema tan grave como el que atraviesa Venezuela son necesarias. Obviamente, obviamente. Mira, una cuestión importantísima. Este podcast, Luis, está patrocinado por Astro Estudios, que es este lugar. ¿Qué opinas de este estudio? Este lugar es increíble. Está rechísimo. Es impresionante. O sea, no he parado a alucinar desde que llegué. Es un lugar insólito desde el concepto de que es un container convertido en una sala de poder creativo, de generación de cosas tremendas. Y este estudio es lo que tiene que ser el estudio donde se graba un podcast. Un lugar que facilite que aquellos que estamos frente al micrófono explotemos creativamente en lo que estamos hablando. Sí, estoy de acuerdo. Y están explotando. Ahí están explotando. Exacto. Yo me siento como una gotufa. Y aquí está, por supuesto, en los controles Adrián, que es el que hace que esto suceda. Yo tengo el trabajo más fácil acá que sentarse, se te pregunta. Aquí estamos a la orden. Y subir los videos a YouTube. Una maravilla. Esa es la parte más fácil. Pero esta fajazón y la calidad y todo es gracias, Adrián, Astro Estudios. Así que gracias, Adrián, por todo el apoyo. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a ustedes. Es importante, el podcast se llama Chiste Interno, para que sepa, para que la gente se entere. Y se pueden, en chisteinterno.com, se pueden suscribir al newsletter, ver los episodios completos. Tenemos un montón de cosas ahí finísimas para que lo vean. ¿Cuántas personas trabajan en, ¿cómo se llama? Chiste Interno. Chiste Interno. Dos. Dos personas. Sí, dos personas. Exactamente. Y a ninguna se le paga. Esa es la realidad del podcast. Le va a ir bien. Exacto. Le va a ir bien. Todo se arranca con, todos los grandes proyectos empezaron así. Entonces, bueno, estamos ahí, es un podcast de comedia, como te habrás dado cuenta por el nombre, y le vas a armar una comunidad ahí para hablar de comedia, películas, series de comedia, shows de stand-up, como estábamos hablando ahorita que vimos la semana pasada a Gado Ruiz. La maravilla. Y nos voló el cerebro. Qué crack. Increíble. Viene para acá la semana que viene. Hay que eliminarlo. Sí, hay que eliminarlo. Entonces, bueno, está fijo. Entró en mi lista. Sabes que yo tengo una lista de comediantes, de nuevos comediantes que pienso eliminar. ¿Quién más está ahí? Nanutria. Nanujo. Sí, Nanutria. Sabes que, ya que mencionas a Nanutria, todos esos bichos, muchos de ellos o pasaron por tu escuela o pasaron por la mía. Una de las dos. O las dos. O las dos, en muchos casos. Y de todos esos chamos, hay como un consenso entre ellos que Nanutria es el mejor comediante que hay. Que tiene el suelo ahorita de la generación nueva. Y tiene competencia, pero entiendo el punto. Entiendo el punto. Nanutria es un verdugo y me encanta porque además tiene la capacidad de hacer una comedia sin necesidad de ponerse dark. Y eso a veces es difícil. Mira, yo te voy a confesar, Osvaldo. Yo, esto es una cosa muy mía. Yo no hago uso por la escuela que tengo de radio y televisión de hace tanto tiempo de malas palabras, o sea, de grosería. Esto no quiere decir que yo no sea un tipo que en mi vida normal no suelte una palabra cuando tengo que soltarla. Pero profesionalmente, digamos, yo aprendí a decir las cosas sin la necesidad de hacer uso de palabras altisonantes. Y esto se me quedó. Se me quedó para la vida. Y me ha impedido en algunos casos, se lo contaba yo al Gabo en estos días que estábamos conversando, me ha impedido disfrutar del trabajo de algunos comediantes que aprecio porque no tolero el uso de estas palabras. Sí, hay algunos que... Que no puedo, o sea, lo lamento, y tienen mucho éxito, conectan muy bien con sus audiencias. Nanutria las usa cuando tiene que usarlas, cuando debe usarlas. Y creo que eso es otro punto a su favor. Es un punto a su favor, totalmente. Y bueno, habla también de cómo evolucionar la comedia en Venezuela que tiene un rango de toda vaina, desde el que se pone la peluca hasta el que hace humor escatológico, hasta el loco physical comedy, hasta el mass observational comedy. Siento que ahorita la comedia venezolana tiene un momento donde puedes ver rango y no solo un tipo de comedia. Y eso es fascinante. Pero, ahorita quiero arrancar. Tú mencionaste, estudiaste administración. Sí. Yo también, ¿sabes? Yo estudié administración un año y me retiré y después terminé en comunicación social. Ese es mi... Claro, es que a menos en mi época, no sé cuántos años ustedes estudian, yo tengo 56. 44. Ah, bueno. Esto, en mi época, yo estudié en la Universidad Metropolitana y yo lo dije, o sea, sí, y lo sostengo. Aquellos que no, que no se sinceraban a tiempo en bachillerato y llegaba el momento de estudiar una carrera en la universidad y con sincerarse, quiero decir que no tenían el valor de decirle a sus padres lo que querían hacer de su vida realmente. Muchos paraban en administración. Administración era como la isla, o sea, era como el puente temporal para que era el que iba a terminar haciendo otra cosa. Sí, mi papá, ¿qué quiere? También, 18 años, 17 años, ¿qué quieres hacer con la vida? No sé, ¿sabes? Como que estudio administración mientras decías, ok, estuvo sentido. Obviamente el primer año y que no, esto es horrible y me voy a estudiar comunicación social. Programación, yo vi programación 1 como 8 veces, como 8 veces. Cada vez cuando empezaba el trimestre en la metropolitana y los profesores de programación me habían entrado otra vez tú, pero bueno, tú lo sabes y no la pasé por culpa tuya que sigo viendo esto. Mira, en esa época, esto es un cuento que va a conectar contigo para hablar de eso un pelín. Obviamente estamos hablando, no sé, de los 80, principios de los 90, qué sé yo, y yo tengo un primo, todavía lo tengo, que tengo muchísimos años que no lo veo, un primo segundo llamado Armando Lemoy. Y en esa época él estaba todo fiebrudo vendiendo unas franelas de Anne & Anne. Brother, verdad. Y era como que toda la familia comprando franelas de Anne & Anne. Y los cuadernos. Y me acuerdo que yo tenía una vaina porque él era como un vendedor o algo así de la vaina. Y después, muchos años después, me entero que tú estuviste en ese peo. Échame ese cuento. Bueno, mira, esas franelas comenzaron en mi cuarto de mi casa de mi mamá. Este es el chatén antes de ser comediante. Sí, yo cada que cuento esta historia, ¿qué querías hacer tú antes de meterte en la radio? Dime, ¿qué querías hacer tú antes de meterte en la radio? No, yo tuve una miniteca. Ok. Mi primer contacto con, y además un contacto... Te quería mencionar eso con Cabello, ¿no? Sí, con Alberto. Con Alberto y Pablo, Pablo Danilo. Claro. Se llamaba Spit, que fue una discoteca muy exitosa en Boston durante mucho tiempo donde estudió Alberto Cabello. Alberto se trajo el nombre de la discoteca de Boston a Venezuela en uno de estos viajes. Y te estoy hablando de cuando teníamos, qué sé yo, 14 años, 15 años. Y esa miniteca, lo que ponía era, su toque distintivo era que tenía un set, era la única que en Venezuela tenía un set donde mezclaba The Clash y otro set donde mezclaba The Police. El set de Police lo mezclaba Pablo y el set de Clash lo mezclaba Alberto. ¿Tú qué hacías? Yo como... Era Rodri. No, yo conectaba acá. No, yo, yo, imagínate tú, yo era... ¿Qué ya tenía? Yo decidí, yo tendría 17 años, 16 años. Yo me encargué de desarrollar la parte visual de la presentación de Armeniteca. O sea, nosotros contratábamos, porque ni siquiera el equipo era nuestro, contratábamos un proyecto, un video beam de ese que tenía como una cajota en frente que proyectaba la luz azul, la verde y la roja. Entonces yo editaba, yo buscaba todas las imágenes de Betamax a Betamax. Claro. Yo editaba imágenes... Así, eso fue, lo estaba hablando, no sé si fue el podcast en otro lado, que era RCA con RCA para que play, pausa, play, pausa. Exacto, eso estaba pausa, play allá y grababas aquí y pausa y la pausa otra echaba para atrás para que el corte fuera lo más limpio. Bueno, en total que yo editaba imágenes que podrían tener algún sentido en el acompañamiento de lo que estaba sonando con la miníteca. Entonces, ese era lo que yo hacía. Tú hacías los visuales, como se dice. Sí, los visuales. videos de sentimientos muertos en Casas Alberto, las cosas más absurdas del mundo, pero ahí está el registro de todos unos muchachitos, colegio San Ignacio, colegio Champañat, Pablo y yo en el Champañat, Callayo, Alberto, Luis Poleo, colegio San Ignacio y ese registro, toda esa cosa la hacía yo. Wow, qué fino, qué reloj. Entonces, estabas en Minitec y Ando Franela. Edgar Jiménez, quien fue guitarrista también de Sentimiento Muerto y un diseñador fantástico. Edgar fue el creador de la imagen del grupo junto a Callayo y creó un personaje que se llamaba el Doctor Muerto, que tenía esta nota musical en los ojos. Una cosa increíble, un ultra diseñador. Bueno, nos hicimos grandes amigos, Edgar y yo, y compartiendo novias, no es que compartíamos la novia un día tú, un día yo, no, sino que tenía... Swingers. Oye, qué rápido puede uno visualizar las cosas que uno dice. O sea, me pasó una película como de dos horas en un segundo en mi cabeza. Espero que se quede ahí para cuando me vaya de aquí. Entonces, teníamos la misma, teníamos dos primas que eran novia y un día yo, yo decido hacer esta franela y hago el único diseño de esa franela que hice yo fue el primero. Una cosa cinética muy básica, ¿no? Yo se la muestro a Edgar y Edgar me dice, bueno, déjame hacerte un logo y me hizo el logo de Ananán y apareció un tercer socio. Total que de ahí nace de nosotros tres esta empresa y empezamos a vender franelas con la premisa de no repetir nunca los diseños y toda una ideología y un trasfondo y unas ganas de trascender, ¿no? y esta marca acabó siendo una cosa donde vendíamos cuadernos de Benepal, o sea, Benepal nos compró la franquicia. Yo recuerdo realmente el fenómeno. Yo pasé de bacherato escribiendo en esos cuadernos, literalmente. Bueno, mira, después de la franquicia de Coca-Cola, que era la que más vendía de Benepal, de los cuadernos para el colegio y la de los jeans, que eran los que tenían esta tapa con, con color jean, con un bolsillito, este, veníamos nosotros. Increíble. Entonces, esa fue una experiencia que me fue acercando al plano creativo y al trato con el público y a las ganas de hacer cosas distintas. Era tiempo de antenas parabólicas. Eran tiempos de ver mucho lo que estaba sucediendo afuera sin tener nada que suministrara criollamente lo que podríamos hacer adentro. Y todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hicimos con Ana, la gente lo percibía como que era importado. Y era una de las herramientas de venta. Yo decía, a mí no importa de dónde la gente crea que es esto, con tal que... Es que en el momento en el que yo me enteré que era hecho nacional fue cuando me di cuenta que aquí se pueden hacer vainas y se te desbloquea esa vaina en la cabeza. Uno venía de una mentalidad y todo era importado. Es que el concepto de importado a veces también aplica a la idea. Era una cuestión tan innovadora, tan única, un diseño original que era como que ya la percepción de esto tiene que ser de otro lado. Y pasa también en la comedia. Lo mencionas como que había dos maneras en esa época de entender la comedia en Venezuela. O ver hacia adentro que era ver Radio Rochella, José Lo Bienvenido y entender ese mundo que a mí me dio muchísimo. Yo disfrutaba sobre todo Radio Rochella, pero religiosamente. Pero también creo que mucho tiene que ver en los 90 con la llegada del cable y de poder empezar a ver lo que estaba pasando afuera. Sobre todo en Estados Unidos. Aunque hablábamos de Monty Python y Ben, en verdad yo lo que estaba viendo en esa época era Letterman y Conan y especiales stand-up de HBO y cosas que te dijeran que estas vainas se pueden hacer y esto se puede traer para acá también. No conscientemente, pero había como de ahí venía la influencia. Sí, sí, sí. Con la excepción de un par de comediantes norcoreanos de los cuales perdimos pistas hace muchos años. Sí, coño. La comedia en Corea del Norte ha bajado bastante en los últimos años. Ha estado bastante... Yo creo que el idioma, el idioma. Sí, el idioma es una... El idioma no es fácil. Sí, mira, y ok, eso me aclara que ya tú estabas en esa época como en el mundillo del entretenimiento, o sea, Miniteca, Sentimiento Muerto, vendiendo franelas cool. ¿Cómo caes en la radio? Bueno, fíjate, yo estaba ya en el camino, en el camino correcto, pero desde la perspectiva del que produce, del productor. Tanto para... En las franelas era... Recuerdo que no había nada más divertido para mí que las tormentas creativas, sentarnos en una mesa como esta hasta las 4 de la mañana tomando una cerveza, comiendo unos doritos y arrojando ideas. El intercambio entre creativos a mí me parece una de las cosas más... Divina. Esa es la palabra. Es delicioso. O sea, no hay nada mejor que eso. Porque una idea que tú llevas a la mesa cuando tu compañero de trabajo la hace crecer y tú... Y al final de la jornada es algo medianamente parecido a lo que tú estabas proponiendo, pero tremendamente mejor. Sí. Tú dices, ¡Wow! O sea, qué cosa tan fantástica. En el tema de la radio, en esa búsqueda de llevar mi capacidad de crear a otros lugares y entender que lo que yo hacía con la franela podía aplicarse a cuadernos, podía aplicarse... Era más bien un concepto, era una forma de hacer extraordinario muy a los Seinfeld, ¿no? De hacer extraordinario a los ojos de cualquiera, pues probablemente no es que no lo sean, sino que pase desapercibido. Sí, relevante. Ajá. Un día yo dije, oye, tenemos que darle movimiento a las ideas que tenemos para la franela, llevarlas a la acción, llevarlas por lo menos a un sketch. Y fue así como me senté en un restaurante que se llamaba Weekends en Altamira. Claro. Hace muchos años. Después de Fridays. Después de Fridays. Hoy día no sabemos cualquier cosa árabe con toda seguridad. Yo me acuerdo de haber ido a Weekends que se verá Zapato 3. Pero claro, no vale eso. Mira, pana, yo en Weekends, mi primer programa de radio, mi oficina estaba al lado de Weekends, pare con pare. Si tú cruzabas, venías bajando de Altamira y Weekends estaba en la esquina a la izquierda. Si tú cruzabas a la izquierda hacia los palos grandes, al lado había una quinta, una quinta que era la quinta cremerca. Se llamaba. Esa quinta de dos pisos tenía una ventana redonda. Esa era mi oficina. Esa era mi ventana. Con esto te quiero decir que yo todos los días salía, daba tres pasos y almorzaba en Weekends. Cuando yo imaginé llevar la idea de Andalán de las franelas a la radio, lo hice absolutamente envenenado por el concepto de Weekends. Con experiencia cero en hacer un programa de televisión, de radio, o lo que fuera, yo soñé con un espacio que fuera multimedia. Yo dije, déjame hablar con la gente de 92.9 FM para plantearles un programa de radio que se va a realizar en vivo una vez a la semana desde Weekends. Transmitir en vivo para que el entonces implicaba una unidad móvil. No era como hoy día que podemos hacerlo por internet. Era una camioneta que estaba afuera y mandaba la señal vía microondas a 92.9 que estaba en las Mercedes. Eso ya complicaba un poco el asunto. Dos, lo que sucede adentro va a hacer juego con imágenes que se van a ver en los monitores de Weekends. Entonces, yo voy a estar hablando como estamos hablando ahora y voy a decir, por cierto, el otro día estuve con Fito Paez. ¿Verdad, Fito? Entonces se iba el video a las pantallas. La gente que estaba en Weekends viendo todo esto volteaba a los televisores y veía a Fito Paez conversando con uno. Volvíamos acá. Pero más allá de esto, había una vez al mes una revista que tenía un resumen de los cuatro programas de ese mes que estaba puesto en las mesitas de Weekends cuando te ibas a comer. Era un arrocomango tan fuerte. Sí, pero estabas como explorando. Hermano, eran ganas de ir más allá. Exacto. Era una cosa buena. Eso fue hace 30 años. Eso fue visionario. En el 92. Qué bolas. Bueno, esto que te estoy contando duró un mes y medio. Al mes y medio estábamos metidos en la cabina de radio haciendo radio. Funcionó, pues. Funcionó. Y bueno, y fue así como fui entendiendo cómo se hacía la radio. También dirigiendo, produciendo, queriendo hacer cosas. Mis conductores del programa eran Pablo Dañino, Pedro Castillo, Miguel Arias. Wow. Y eran seis. Y todos, todos se fueron, se tuvieron que ir eventualmente porque sus respectivas carreras lo llamaban. Y al final quedé yo con Miguel, con Miguel Arias. pasé al frente, frente al micrófono y descubrí que lo que durante tiempo, durante tanto tiempo, venía haciendo de hacerle entender a otro cómo llevar un guión, cómo leer algo, cuál sería la intención de un segmento, para mí era mucho más fácil hacerlo yo directamente. Cuando me tocó pasar adelante y hacerlo yo, fue cuando descubrí que ese era mi lugar. Increíble. Retrocedo un poquito porque mi percepción, o sea, el Osvaldo adolescente, no sé, 13 años, que descubre a Chatea en la radio y te convertiría, para mí fue un ídolo instantáneo, era el carajo que me hacía reír más, era religión escucharte todas las mañanas yendo al colegio. Se me hace difícil pensar que tú no estabas tan claro de lo que querías hacer. Siento yo que tú estabas haciendo reír a la gente desde que naciste. Eso es así, tú eras una persona que estaba probando material sin darte cuenta todavía que ibas a adentrarte en ese mundo. Bueno, mis amistades de antes, anterior a esto, nunca entendieron, probablemente todavía no lo entiendan que yo me haya convertido en esto, porque yo siempre fui un tipo muy reservado, muy reservado. Increíble. O sea, yo no era el que al final de la fiesta, ¿sabes? Que cuando quedaba un grupo de ocho yo era el que echaba los chistes. No, no, nunca. Yo era el que los escuchaba y el que se reía. Pero, pero dado el momento, digamos que la larva, la larva, no, se transformó en el de capullo. Uno va encontrando que fue la radio que hizo que explotara. Sí, el verme obligado por la ausencia de mis compañeros de trabajo a pasar al micrófono cuando yo empecé a hacer esto que estamos haciendo, y a escucharme en los audífonos y a verme en la obligación de entretener. Porque esto que estamos haciendo tú y yo hoy día, en este momento, estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo porque el que nos esté escuchando, esté escuchando historias que valgan la pena escuchar. Tú estás haciendo las preguntas y las intervenciones y estás opinando. Los dos vamos en el sentido de que quien está oyendo esto no pueda separarse del aparato hasta terminar de escuchar el programa. Esa es la misión de quien entretiene desde el momento que sube al escenario hasta que se baja o del momento en que encienden un programa de radio hasta que se apaga. Y cuando tú adquieres esa conciencia, entonces, tu performance, tu voz, todo lo que haces, cambia. Tu manera de contar una historia es absolutamente distinta en la conciencia de que otro le está escuchando. Y el ritmo. Donde sea, a esta misma historia que te la cuente yo en el carro antes de irme para mi casa. Tal cual. Sí, digamos que frente al micrófono aparece un chatén distinto. Wow, y un chatén que marcaste una época para eso, una vaina que, eso, yo me acuerdo, yo siempre digo, los comediantes exitosos siempre todos tienen un superpoder que no es el mismo en cada uno. Y uno de los que yo siempre menciono que tú tenías que era una vaina que sigo admirando era la capacidad de crear en el momento. O sea, desde la reacción porque no es que había un guión y una estructura pero era la chispa de que alguien te respondiera una vaina y le dieras la vuelta eso es tan difícil porque claro, el comediante que escribe o que está haciendo estando bueno, se sienta, escribe, prueba la vaina pero en radio es pa, pa, pa y además el radio tiene un ritmo tan frenético que yo creo que ha evolucionado por mil cosas ahorita ya es un podcast ya las vainas son un poquito más pero era como que tiro todo el tiempo pa, 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 ahorita fue lo primero que se me vino a la mente entonces bueno, ese era uno clásico maricón de los miles el tema el tema de la radio y eso que dices tú es lo frenético de la radio un silencio el silencio en radio es mortal es mortal y el silencio es esto ya se acabó ese momento o sea, yo estoy seguro que tú lo mides en la cantidad de personas que se cambiaron de emisora solamente por ese segundo y medio es importante entonces en la medida que tú vas haciendo esto todos los días durante tres o cuatro horas mi programa duraba cuatro horas aprendes aprendes a estás muy alerta estás absolutamente alerta mantener la tensión dramática y pescar pescar el momento lograr el highlight del día yo se lo comentaba siempre a mis escritores en los programas distintos programas que hice para radio televisión cuando tuve la fortuna de comenzar a contar con la colaboración de escritores porque al principio era uno para bien y para mal porque cuando uno empieza a escribir su propio material luego entiendes en algunos casos erróneamente que nadie puede escribir para ti porque nadie puede poner en tu boca las cosas que tú dices como tú las dices pero por otro lado la colaboración de gente brillante también es muy importante al ver como otro observa ¿sabes? una vía de comedia por un lado o por otro pero bueno al fin en el paso del tiempo tú eres muy alerta eres muy consciente de que la gente está esperando mucho de ti en esos cinco minutos que le queda de escuchar el programa de radio antes de bajarse el carro y cuando tú eres consciente de eso estás bateándolas todas o sea tú dices te voy a lanzar cien pelotas en un minuto y tú bateas hermano tú le das a todo lo que se te pone enfrente unas la mandas para el favo la otra para allá para allá para allá para allá le pega una señora en la cabeza pero hay una que sale del estadio exacto y es esa pelota la que paga la cuenta cuando uno hace un programa de televisión como lo fue ni tan tarde o ya es mediodía en China o cualquiera de estos programas donde participé y tú hacías uso de chistes de monólogo hacías uso de segmentos de sketches donde había comedia y luego tenías una entrevista con una persona que era muy famosa o no tenías todo ese todo ese momento para que la gente al día siguiente comentara una sola cosa que pasó anoche y yo le decía a la gente con la que yo trabajaba si mañana después de estos 54 chistes de monólogo después de estos dos sketches que hicimos o después de estas preguntas que se le hizo a Tom Cruise donde el tipo se volvió como loco y empezó a brincar sobre el sofá como en el caso de Oprah Winfrey si logramos que mañana la gente recuerde y comente masivamente una cosa fue un triunfo claro es que así es pasa mucho con los shows de sketches que la gente recuerde y que wow ese show de sketches increíble y es que no probablemente fueron dos o tres sketches que fueron impresionantes y ayudaron a todo lo demás a que la percepción fuese magnífica ahora un tema que pasa y quiero que tú me eches el cuento como me pasó a ti es que el momento en que empezaste a hacer radio al momento donde yo lo llamo el detonante donde tú dijiste ok esta vaina es grande o sea ya yo soy un fenómeno esta vaina es exitosa cuánto tardó fue el monstruo de la mañana con lo que arrancaste cuál fue el primer programa de radio no no yo empecé con la locura esta que te comenté de weekends ok bueno esa no la contemos si dura menos de dos meses no cuenta esto bueno pero cuando fuiste a 92.9 lo que pasó en 92.9 exacto sucedió que ese programa que luego se trasladó a la medianoche mira yo 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 valoro tanto los programas de medianoche y estoy hablando de aquella época donde no teníamos podcast porque este podcast perfectamente puede ser un podcast de medianoche dependiendo de la hora que nos estén escuchando no un programa de mediodía o de mediana mañana pero la gente que nos iba a escuchar irremediablemente en el horario que solamente podía oírnos que era a las 12 de la noche era gente que de verdad nos quería escuchar exacto cuando tú tienes un programa de prime time en la radio sin tener como ahora tenemos la alternativa de escuchar el digital en sus archivos tú puedes escuchar 15 programas de este programa que tenemos acá del chiste ¿cómo es el chiste? chiste interno el chiste interno puedes darte un maratón de aquí a Orlando y dices mira iba para Disney con los niños y escuché 6 programas para me encanta lo escuché los 6 bueno bien bien por ti en aquel entonces uy me encanta el programa que está haciendo ya tenga la medianoche tenías que irte para la medianoche a ver y si tenías la tecnología un té de cada un cassette para darle play para poder escucharlo después exacto así hacía yo él lavaba mis mi programa de radio claro claro a mí me llevó una cantidad de gente con cassettes y cosas que era una cosa mágica cuando tú empiezas a hacer ese viaje a la noche y se crea realmente una audiencia de culto eso sí es una audiencia de culto la gente de la emisora empezó a identificar mira aquí puede haber algo y me bajaron a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde ya es un programa de ¿quién estaba ahí? Carlos Javier Rojas que era un excelente locutor pero un locutor comercial ok por comercial me refiero a un locutor oye informativo acabas de escuchar a Pink Floyd con tal canción ese era el aporte como Polo exactamente que es una cosa fantástica y cada quien cubre su espacio lo mío era más de romper el esquema en mi vida apareció David Letterman ok el día que apareció David Letterman en mi vida un antes y un después o sea absolutamente un antes y un después y en en el tiempo y especialmente pues transcurridos los años que han pasado y por esto me refiero a hoy día cuando yo escucho a los comediantes americanos de alto rango que probablemente tengan la edad que tengo yo y si no tienen un par de años más por ejemplo Conan claro Conan tiene creo que un año o dos años más que yo o Jimmy Kimmel y todos se refieren a ese momento en que irrumpió Letterman en sus vidas como yo lo viví yo entiendo la importancia de Letterman y su equipo de trabajo todos los que hayan estado involucrados en el resultado de lo que él hizo porque me hizo ver en mi caso que había una vía una autopista de posibilidades especialmente para nosotros en Venezuela en la ausencia del experimento que ya se venía haciendo en los Estados Unidos con este formato desde hace tanto tiempo y con comediantes tan irreverentes como Lenny Bruce o sea Lenny Bruce es el papá el papá de lo que conocemos hoy día como estando en el mundo yo creo que hay un consenso en eso el tipo que agarró y dijo espérate esto ya no sé esto es tenis bueno ahora se juega con la raqueta en la boca exacto con la raqueta en la boca y puedes chutar la pelota fue Lenny Bruce el que lo volvió todo transgresor y le dio un interés y que abrió las compuertas por ahí ok ya sabemos cómo es una locura viene todo el mundo le generó un morbo tremendo hacia el género bueno cuando yo vi por primera vez a Letterman haciendo lo que Letterman el joven Letterman hacía lo diferencio del joven al viejo porque en el paso del tiempo pues todos vamos cambiando en alguna forma el joven Letterman era un tipo con ganas de reconvertir al mundo o sea con ganas de de agarrar a la televisión y a ponerla upside down upside down pero es interesante porque el Letterman por un lado era como que él quería mantener el concepto del lecho él no quería transgredir eso era más el tono y el approach de que ya no tenía que ser Johnny Carson que era todo bueno y también con mucho humor pero este era como que había por o sea de repente la palabra no es correcta pero había algo de maldad en él que lo hacía como que wow esto y lo convirtió en el comediante de los comediantes era como que la referencia como tú dices de Kimmel de muchas generaciones era más bien tú ves que el pobre Leno Jay Leno ha sufrido muchísimo de su reputación porque la gente tomó bando y los comediantes en su gran mayoría no todos se fueron con Letterman oye porque bueno fíjate tú que Leno en el caso de Jay Leno Leno era un tipo a ver como de una audiencia más amplia mucho más amplia que la de Letterman sí 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 pero eso no lo hacía él menos comediante que Leno es un comediante impresionante los monólogos de él yo lo hablé en el otro podcast yo cuando vivía en Estados Unidos en Oklahoma por un año y mis noches eran Lachels 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 todo el tiempo incluyendo el Daily Show cuando estaba Craig Kilburn antes de Jon Stewart y yo veía el monólogo de Jay Leno porque me parecía superior a todos era el nivel de claro porque tenía 50 guionistas atrás dándole puya y después saltaba a ver el resto era Letterman era ver Letterman y después esperaba a Conan que para mí Conan fue lo que para ti fue Letterman para mí Conan fue ok este es el carajo más arrecho del universo y todo lo que él hace es increíble y yo quiero imitarlo y quiero aunque no soy pelirrojo pero voy a tratar de lograrlo porque el copete lo tenía el copete lo tenía lo perdí de un tiempo para acá te ha dado por esta cosa engominada que te queda muy bien gracias gracias a mi estilista es el tercer integrante del equipo anoten el nombre del estilista Tommy Mottola exacto Tommy Mottola bueno en total que este joven Letterman que sí venía ¿cómo seguía esto Letterman? porque estamos hablando de una Venezuela parabólica a mí me apareció en un sistema de cable que yo tenía ok porque por un tiempo este era un canal que luego desapareció en la negociación que tenía la compañía de cable con ese canal no sé si era la propia CBS que transmitían en este canal pero el día que yo vi aquello yo dije ok ya va esto es lo que yo quiero hacer y yo y yo en mi vida anterior a todo lo que hemos conversado yo siempre he sido muy cauteloso de no imitar a nadie porque a mí no me gusta nunca me ha gustado sentirme casi 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 como Letterman o sea no quiero que me recuerden como el tipo que fue casi 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 como otro exacto yo siempre he querido encontrar mi propio camino pero digamos que nadie tiene la exclusividad del jazz nadie tiene la exclusividad del lead show nadie tiene la exclusividad de absolutamente nada cada uno de nosotros incursiona en un género y aportamos nuestra identidad a la carrera que hayamos escogido entonces yo sí yo sí vi a Letterman como quien va para el colegio todos los días o sea a mí a mí los escritores de Letterman y Letterman y su propio desarrollo de la comedia en el show me enseñó en mi cabeza a deconstruir lo que yo estaba escuchando para llevarlo al papel y entender cómo creativamente fue el proceso para llegar a ese chiste en la medida que yo fui aprendiendo a diario a hacer esto con esto quiero decir que yo grababa todas las noches este programa y el día siguiente lo veía como quien va para el colegio y me paraba mira este chiste sobre la guerra que está pasando no sé dónde para mí por ejemplo siempre fue fascinante como los temas más elegidos o sea menos transitables para cualquiera de nosotros era tratado en estos shows o sea cómo se van a meter por esta vía tan escabrosa y lo hacían y lo hacían en televisión abierta que también tiene un mérito exactamente porque la censura está presente y más en un país como este bueno yo aprendí a escribir viendo este programa y hice todos los intentos por traducir esa forma a mi entorno laboral a mi programa de radio el absurdo que también me parecía o sea yo desperté a la comedia del absurdo con Late Night con Seinfeld y con Friends yo encontré en Seinfeld y en Friends dos formatos increíbles que apliqué a mis programas de radio especialmente al monstruo de la mañana en el sentido de que cuando tú veías Seinfeld o veías Friends habían cuatro o cinco personajes perfectamente dibujados cada uno era distinto del otro y la gente se identificaba más con uno con otro pero le conocía la vida perfectamente a estos tipos que estaban una vez a la semana en nuestra pantalla yo decidí que en mi programa de radio iba a pasar exactamente igual la gente iba a saber perfectamente quién era Erika de la Vega quién era Luis Chaten quién era cómo se llamaba el operador cómo se me llamaban mis otros dos productores que son muy Howard Stern que lo estábamos hablando y me los traje y los involucré en el aire cuando para ese entonces en mi conocimiento en Venezuela involucrar a cualquier persona que estaba detrás de la cámara detrás del telón era hasta una cosa mira a él no le gusta que lo mencionen a él no le gusta cuántas veces no escuché yo que en televisión oye el camarógrafo no te refieras a él porque él no quiere aparecer y todas esas herramientas eran necesarias para lograr el éxito en este formato claro tuve yo que hablar con los camarógrafos y explicarle por qué era importante que la gente lo viera y supiera que él tenía un hijo que jugaba bolas criollas claro porque dentro de una semana le voy a preguntar cómo le fue al muchacho con el campeonato nacional de bolas criollas y él me va a responder o sea y la gente se quedaba pegada con esas historias bueno estás dando algo clave que yo también aprendí en el proceso porque uno al principio que bueno vamos a escribir comedia uno cree que es básicamente dialogar escribir los diálogos y este dice este este dice el otro y se te olvida que lo más importante es la definición del personaje o sea es decir este es este personaje esto es lo que le gusta esto es lo que no le gusta este es el tipo la manera que habla que no habla y si tú no tienes eso bien claro y bien definido la parte del diálogo va a ser un desastre porque no sabes cómo escribir a esa persona cuál es la recurrencia de ese personaje en qué circunstancias aparece con qué frecuencia en los episodios de lo que estás produciendo entonces todo eso para mí era novedad como productor porque yo no estudié yo no hice pasantías con la gente de Friends ni tampoco con Letterman exacto o sea todo esto fue un proceso qué chimo que no hiciste esa pasantía me habría encantado perdón espera un momento tú y yo espera tú sabes que para la época que compartimos tú y yo trabajo en Sony y que nos juntamos para el proyecto ya es mediodía en China del late night que se hizo para Latinoamérica yo hice un viaje a Los Ángeles con se llama Boom Dog exacto con Carlos Perna y lo otro se me olvidó bueno el otro bueno yo Alejandro Alejandro Rincón Alejandro Rincón querido los dos Perna y Alejandro Rincón fuimos en gira a Los Ángeles a Kimmel pero backstage con Kimmel que divino fuimos a Conan en Nueva York ese fui yo también no a ese que fuiste tú pero yo fui a ver a Conan increíble y fuimos al Tonight Show con Lennon pero en arropado bajo el paraguas de Sony Entertainment yo también usé esa carta yo también usé esa carta para ir a ver a Conan y fue increíble 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 la experiencia mira y yo tuve la fortuna y tuve un yo llevo conmigo un premio personal que que me hizo un escritor que ahora se me escapa el nombre que contrató Sony para el lanzamiento de este programa que tuve yo ahí de esta Late Night y este era un escritor que trabajó con Letterman muchos años en el show escribiéndole a Letterman y trabajaba escribiéndole los monólogos de comedia a Ellen DeGeneres para el Oscar yo desayuno un día con este señor que nos hace como una asesoría de un mes y medio para ¿cómo se hace esta vaina? y me siento a desayunar con él en Los Ángeles y empezamos bueno a conversar a conocernos y yo le explico de ni tan tarde que fue mi primera experiencia haciendo un Late Night y me dice ¿y cómo lo hacía? yo le digo bueno así 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 empezó a soltar todo lo que aprendí yo solo y el hombre me dice me dice espera ¿cómo es que tú decidiste hacer esta cosa? bueno yo entendí que haciendo esta cosa de esta manera me iba a salir así el tipo me dice yo nunca lo había pensado por ahí y yo digo ah no vale espérate un momento increíble yo llamé a Sony mira creo que conseguí un 5% de descuento de la factura de este señor porque le acabo de resolver y él me regaló un libro de Letterman firmado por Letterman que maravilla esas cosas tienen muchísimo valor y esas experiencias que eso o sea de ir a ver estos shows y ver cómo funciona y la dinámica de grabar en vivo y de la persona que mantiene al público todo todo es un know-how pero increíble y al final tú dices esta hora de televisión que son escasos 42 minutos lleva atrás un trabajo tan grande bueno yo cuando me enteré que el Daily Show tenía y oh muchos Lages tienen los guionistas por día tú escribes para los lunes y tú para los martes no solo eso la primera vez que uno le prestó atención a la categoría de la nominación de los Late Shows los guionistas de Late Show esa categoría y tú ves por el Late Show de David Letterman los nominados son y la lista es de 17 escritos por el Tonight Show 24 escritores y tú dices yo estoy haciendo mi programa solo si hay una gran diferencia pero vamos a volver un poquito a la radio porque me interesa saber el momento donde te diste cuenta del éxito porque una vaina es arrancar me pasó a mí con Sony y vainas que hice que ok estoy haciendo esto que alegría me siento realizado pero todavía no hay una reacción de la audiencia que tú digas ah ok también es exitoso en qué momento sentiste ok esta vaina va para un lado fue cuando te muerieron a las 6 de la tarde cuando te fuiste para la mañana ¿cuándo fue que tú dijiste ok I got it? oye la verdad el paso de la medianoche la experiencia de la medianoche fue un tal vez un primer testeo de de que las cosas iban bien porque repito como la audiencia de ese horario era tan de culto y por esto me refiero a gente realmente comprometida con oírnos ahí nos escuchaban guachimanes ahí nos escuchaban estudiantes de arquitectura que era gente que estaba haciendo una entrega hasta las 3 de la mañana y nosotros éramos los que nos acompañábamos en vivo enfermeras o sea la audiencia que teníamos ahí era una audiencia esta palabra que yo odio profundamente en los nuevos tiempos pero el engagement el engagement que había con la audiencia que teníamos era muy importante era una audiencia reducida por el horario pero pero estaba ahí cuando me bajaron a la tarde a las 6 de la tarde yo sentí que me estaban colocando en un espacio comercial donde lo que yo quería hacer no era posible por los compromisos del horario o sea no había riesgo a a inventar cosas que funcionaran o no porque incluyendo hoy día yo creo que uno para hacer lo que a mí me gusta hacer debe ser consciente de que el fracaso es parte de la vaina total sabes o sea mira lo que hicimos esta mañana fue un asco fue terrible sabes pero pero quien te contrata y quien te da la oportunidad es consciente de que eso forma parte del juego fue cuando cuando comenzó el monstruo de la mañana cuando cuando explotó todo ahí fue donde todo se fue al cielo y ahí y ahí seguías con Miguel Arias cómo fue la dinámica no yo me peleé con Miguel como por ocho años yo me peleé con Miguel estando a la medianoche obviamente fue su culpa vamos a dejar eso hoy sin duda sin duda esto y la gente que conoce a Miguel sabe que es así pero yo un día yo me peleé con Miguel y no nos vimos en muchos años en mucho tiempo en la mañana es donde aparece mi Erika de la Vega cuando hago el casting para para el monstruo de la mañana se hizo un casting se hizo un casting donde la primera que quedó no fue Erika la primera que quedó fue Ana María Simón y le fue reemplazada luego por Annabelle Bloom y en tercer intento llegó Erika de la Vega ese programa fíjate a lo interno en lo personal yo tuve que enfrentarme a dos poderosos enemigos cuando empecé la carrera y cuando empecé a hacer ruido porque todas las cosas que suceden con uno los pasos adelante que uno va dando se dan porque estás haciendo ruido porque algo que estás haciendo a alguien que tenía la oportunidad de dártela a ti prestó atención mi primer enemigo estaba dentro de la emisora en un puesto en un cargo importantísimo este era un tipo que me odiaba este era un tipo que decía que todo lo que yo hacía era nefasto y que él era profesor de comunicación en la católica y todos sus alumnos decían que yo era una basura pero estoy contratado aquí yo no bueno me imagino que todos esos muchachos hoy día que ya son personas grandes deben estar diciéndole a los hijos y quién tenía la razón esto ese era ese era el primer inconveniente y el otro era efectivamente que en la en el proyecto de de hacer cosas distintas o sea cuando tú estás literalmente comprometido con hacer cosas diferentes hay un segmento del público que que no está dispuesto a que le cambies la forma tradicional con la que sea entretenido y hay otra gente que lo celebra pero como como sabe como si fuera una guerra de independencia y y gracias a Dios pues el programa funcionó y y bueno y los clientes fueron la primera señal del éxito para mí que que estaba teniendo recordemos que este era un programa que se transmitía solo en Caracas solamente en Caracas exacto la única forma de escucharlo era estando en Caracas wow explota eh háblame de la química con Erika porque yo creo que algo ahí pasó como una magia de ver una dupla donde cada quien tenía un rol absolutamente distinto y se generó como un balance que no necesariamente fue planificado y que asumo yo que yo estoy aquí tú estás acá este es el balance sino que temas de personalidad que se yo pero ahí pasó algo que yo creo que conectó muchísimo con la gente absolutamente absolutamente eh mira yo creo que parte de 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 la fórmula para que las cosas funcionen reposa en que debe haber un director de orquesta por más democrático que sean los los procesos por más nutritivos que sean esos procesos en la medida en que son democráticos debe haber alguien que tenga la última palabra y en este caso siempre fui yo ¿no? los proyectos los manejé yo y los dirigí yo y y los segmentos los escribía los producía los cuidaba los celaba yo eh pero en Erika con esto quiero decir también debo decir que los talentos los talentos los trae cada quien claro en su esencia desde el momento de su nacimiento o sea yo no inventé a Erika es que fue muy orgánico esa es parte de la cuestión uno sentía que aquí era todo muy real Erika no me inventó a mí yo no inventé a Led no inventó a Manuel o sea cada quien viene pero si hay alguien que supo ver los talentos de cada quien y y decidió hacerlos o no brillar ¿no? eh en el caso de Erika su naturalidad para para lo que estábamos haciendo su frescura en 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 la manera en que nos relacionábamos los dos al aire fue lo que permitió que en el paso de los días las semanas los meses y los años la pareja que hacíamos fuera compenetrándose a tal punto que cuando yo era absolutamente idiota ella le daba en el equilibrio la coherencia al momento y cuando era al revés yo también sabía qué posición asumir entonces más allá de que además ella la mujer yo el hombre o cosa que eso también hace perfectamente atractivo para ambos públicos que escuchan o ven programación de este tipo todo estaba servido todo estaba servido y nuestra comunicación era fuera del aire era tremenda o sea tremenda tremenda increíble a mí a veces me pasa que con viéndote o recordando la dinámica que tú tenías con Erika en el show y después en el ni tan tarde en la comedia a veces pasa mucho que te voy a poner el ejemplo de The Office que hay personajes que de alguna forma lo que hacen es un poco representar a la audiencia el sentido común el que está como el que te aterriza a tierra tú tienes a un personaje como Michael Scott que era el loco diciendo locuras y después estaba Jim que era el que miraba a cámara y decía esta vaina está pasando sabes como que yo creo que Erika ha tenido un poco ese rol ese rol de yo soy un poco la voz de la conciencia en esta locura que está pasando y eso genera una dinámica que no solo la beneficia a ella sino te beneficiaba a ti y bueno eso fue obviamente no solo mágico desde el punto de vista que me gustó a mí sino que fue un mega éxito yo me acuerdo no se hablaba de más nada cuando uno iba al colegio una vaina ese era mi plan ese era el plan gracias a Dios mi papá me permitía cambiar las noticias para escucharte tú no sé me trato de recordar cuál era el otro programa no me acuerdo bueno fíjate que no había había pero no había el éxito que tuvo en esta tarde permitió que Carlos Sicilia volviera a hacer su programa en RCTV permitió que Viviana Givelli hiciera su espacio en Benevisión Viviana a la medianoche abrió las puertas a Kiko y a Marianela Salazar en Globovisión esa si no te la vamos a perdonar oye esto le dio abrió una brecha comercial que estaba dormida a la medianoche y cumple un poco tu sueño de ok yo amo Letterman ahora yo voy a hacer mi vaina y saltemos directo a a ni tan tarde porque ese fue otro mega fenómeno o sea una vaina que me acuerdo muchísimo lo veía con con religiosidad y obviamente me imagino que tuvo que ver es un tema de plata de éxito ok fue bien en la radio todo el mundo que ahora se me abren las puertas fue Televen fue Televen aunque ya yo había intentado primero un un programa más en la onda de Late Night con como tradicionalmente está estimado que sea o sea yo solo en mi escritorio y tal en Radio Caracas Televisión ok probablemente el éxito de lo que estaba haciendo yo dentro del grupo el monstruo de la mañana pues obligó en alguna forma a RCTV a a darme una oportunidad ahora como lo hicieron muy mal en vez de en vez de en vez de colocar el programa en una tira diaria porque este tipo de formato necesitan ser diario hay una gran diferencia entre Saturday Night Live y el Tonight Show ¿cuál es? que Saturday Night Live es un programa de sketches que tienen y no que ver con con la actualidad noticiosa puede tener lo que o no y su producción y su complejidad da para ser un programa de una hora y media los sábados a la medianoche el otro formato es un programa un formato en Late Night de acompañamiento diario a lo que está sucediendo a diario literal la inmediata porque hasta en el tema de las entrevistas es muy importante que haya algo de que hablar que esté sonando por ejemplo el lanzamiento del tour de Taylor Swift al cine pues con toda seguridad Taylor Swift va a estar esta noche hablando con uno de los hosts de los Late Night sobre la premiere de la película y también tiene que ver mucho con la conducta humana la gente crea el hábito como la novela lo quiero ver todos los días a tal hora yo me siento mi baño bueno cuando apareció Johnny Carson que es el rey indiscutible de esta historia siempre se ha dicho los Estados Unidos este país que tiene trillones de habitantes se iba a dormir tarde porque necesitaba ver que iba a decir Johnny Carson en su monólogo sobre lo que había pasado en la tarde tal cual eso era la cultura de la sintonía del Tonight Show y volvemos no había para grabarlo y dejarlo en la mañana siguiente había que verlo había que verlo entonces bueno digamos que el pasar a hacer este programa hice este programa de televisión en RCTV contratamos con el canal una producción independiente para que el canal no comprueba el espacio el programa y siendo un programa destinado para la medianoche ellos decidieron ponerle los domingos a las 7 compitiendo con Arturo es como que tú tengas un programa que se llama Almorzando con Orlando y lo pongas a las 9 de la noche almorzando es al mediodía hermano entonces ese programa no funcionó me sacaron del aire en mes y medio con el detalle de que el último programa se transmitió al día de mi cumpleaños jamás lo voy a olvidar aparecer mes y medio es el número perfecto para tu fracaso mes y medio exactamente mes y medio ahí está el nombre de mi próximo proyecto no por favor mira bueno total que yo pensé que mi carrera se había pulverizado y que hasta ahí había llegado yo y yo dije como es posible que esto también que iba se va a terminar de esta forma pasaron los meses después de que el programa salió y un día haciendo el monstruo de la mañana había una periodista deportiva una de estas mujeres que hace ejercicio y nos invita a Erika y a mí Francis Terán a Meridiano yo creo que era Francis nos invita a Meridiano TV a una entrevista ¿por qué me acordé de ese nombre de la nada? no lo sé pero está en mi memoria y mientras estamos Erika y yo sentados uno al lado del otro y Francis está enfrente conversando con nosotros yo estoy mirando al monitor o sea yo estoy viendo al monitor y veo la imagen de Erika y yo juntos conversando con con Francis y mientras estamos hablando y yo estoy viendo el monitor yo digo esta es la forma de volver o sea esta es la forma de retomar la idea del late night o sea para yo poder regresar voy a tener que reinventar lo que quería hacer y por reinventar me refiero a compartir el espacio con otra persona entonces el formato del escritorio ya no está y fue así como le planteé a mi socio Daniel Benahim el nacimiento de Anita Antardi increíble pero dentro de todo creo que esa insight de vamos a cambiar esto ahora somos una dupla no va a haber escritorio eso le dio y la comprobación de que ya había una química entre ustedes increíble fue como que dos más dos dos más dos si estábamos listos para eso ya habíamos hecho todos los ensayos en la radio durante el tiempo necesario la química estaba ahí el respeto por el trabajo del otro estaba ahí la conciencia de qué papel ocupa uno versus el papel del otro estaba ahí ¿cuánto duró Anita Antardi? Anita Antardi duró si no fueron dos años y medio fueron tres ¿y qué hizo? ¿cuándo termina Anita Antardi? Anita Antardi termina un día que Televen decide suspenderlo pero no en ese momento ya era la excusa de la política o eran otras para aquel entonces había compromisos de todo tipo entre los canales de televisión y había susceptibilidades de todo tipo en RCTV por mi renuncia al programa que yo hacía en la radio y hubo un enfrentamiento legal muy rudo contra mí para desaparecerme literalmente de los medios de comunicación le salió súper bien bueno requirió de toda mi de toda mi capacidad de resistencia al al límite o sea de verdad yo psicológicamente dejé de ser lo que era emocionalmente lo que era a partir de esa persecución que viví para pagarme en los medios donde por cierto debo reconocerle por toda la vida Jesús Torres la oportunidad que me dio en Sony porque Sony Sony Entertainment Television empresa en la que tú y yo trabajamos felizmente durante tanto tiempo y con tanta gente que queremos tanto se convirtió en sabes en un sostén emocional y creativo donde además estaban haciendo cosas de vanguardia para Latinoamérica desde Venezuela con el orgullo de hacerlos venezolanos eso eso me salvó mucho a mí también y de manera distinta porque yo era un carajito no estaba buscando salvación yo lo que estaba buscando era trabajo pero qué bueno que mencionas Sony porque quiero saltar a eso pero antes quiero mencionar aquí que bueno recuérdense que se tiene que conectar a chisteinterno.com ahí está toda vaina los episodios completos completísimos están ahí en YouTube vamos a poner que sí unos pedazos bien largos pero no vamos a poner todo porque coño tenemos que alimentar aquí a Adrián claro por favor por favor entonces nada para que lo sepan ahí está toda la información no tienen que estar haciendo nada sino metiéndose en chisteinterno.com y recuerda suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene